Este pasado fin de semana la Diputación Provincial de Albocete puso en marcha sus dos principales circuitos deportivos. El primero en abrir fuego fue la décimo segunda edición del Circuito Provincial de Carreras Populares, primera prueba que se celebró como en años anteriores en la localidad de Elche de la Sierra, con mucho frío y con el triunfo de Francisco Lázaro Sesa del clonetismo Valle de Ayora, con un discreto tiempo de 52 minutos, mientras que en la categoría femenina se impuso Pilar y Garza, a bicicletas rumbo Evasion Running, quien realizó una buena marca, mejor de lo esperado, una hora, un minuto, 44 segundos. La segunda cita será este próximo domingo, día 12, en balazos de 10.30 horas y con una distancia de 13.000 metros. También, y en este caso, el pasado domingo en La Roda, la sexta edición del Circuito BTT comenzaba y lo hacía con una inscripción cercana a los 800 participantes sobre 46 kilómetros. Se llevaba a cabo esta primera prueba y debut en la localidad rodense. El triunfo fue para el almanseño Diego Milán, segundo puesto para Ibar Martínez y tercero para Eugenio Alfaro. En categoría femenina, Isabel Merlos adjudicó la primera plaza, el segundo puesto fue para Ana López, mientras que Nieves Jiménez sería tercera. Por lo tanto, y tras esta primera jornada, el albacenteño de Lieto, Ibar Martínez y la licantina Isabel Merlos son los primeros líderes en sus respectivas categorías, por lo que este próximo domingo en la localidad de Riopal tendrán que descartarlos, ya que allí se llevará a cabo la segunda cita de este circuito. Por su parte, importante victoria la lograda el pasado sábado en el pavillano universitario de nuestra ciudad por el albacete futbol sala. El triunfo de los de domingo cuartero fue por cinco goles a dos. Recordemos que el rival, el Mercomotril, derrotó en la primera vuelta al equipo manchego por un contundente 8-1, de ahí que se les esperará con mucho respeto. El partido no pudo comenzar mejor ya que Toni para los albaceteños puso el primer gol en el marcador. Posteriormente, a falta de 11 minutos para el descanso, llegó el 0-2, gol en propia puerta. Luego los marcadores se fueron alternando, 3-1 y el definitivo 5-2, goles que llegarían estos últimos a falta de 6 y 3 minutos respectivamente. Partido este en el que se sumaron tres importantísimos puntos y durante el cual los albaceteños defendieron mejor que en otras ocasiones, lo que se tradujo en una nueva victoria.